En el día del deporte ecuatoriano, el ministro Javier Enderica realizó varias actividades en la ciudad de Manta. El ministro del deporte, Javier Enderica, visitó las ciudades de Manta y Portoviejo para cumplir una importante agenda de trabajo en beneficio de la provincia de Manaví. La jornada empezó en Manta con una caminata que lideró el secretario de Estado junto a estudiantes, deportistas y la comunidad. Durante el evento que se realizó por el Día del Deporte Ecuatoriano, el ministro Enderica compartió con los asistentes practicando algunas disciplinas que estaban en exhibición como parte de esta fecha histórica para el país tras cumplirse 20 años de la primera y única medalla de oro olímpica. Hacer deporte, el deporte es tan transversal que está en educación, está en salud, está en inclusión, está en cada uno de nosotros que nos genera vida, nos genera esperanza. Culminada la jornada en Manta, el secretario de Estado se trasladó a la Escuela María Boitrón de Sumárraga, ubicada en Portoviejo, donde entregó kick deportivos y terapéuticos a ocho instituciones educativas especializadas con el objetivo de fortalecer el desarrollo del deporte para personas con discapacidad. A nivel nacional, el ministro del Deporte invierte 156.756 dólares en la entrega de implementos, beneficiando a 101 instituciones especializadas fiscales con el fin de masificar el deporte adaptado en las 24 provincias del país. A partir de ahí, a partir de ahí, vamos a empezar a cerrar el deporte.